En este mundo incierto En este mundo voy luchando En medio de luchas y pruebas Aquí vamos No somos de aquí Somos peregrinos Por eso nos ven extraños En este mundo El cristiano sufre muchas penalidades Pero tenemos una esperanza muy grande Que si somos fieles a Cristo pronto nos vamos No somos de aquí Somos del cielo Ciudadanos Cuando en el cielo pasen listas Allí estaré Y muy feliz allí mi nombre escucharé Cuando en el cielo pasen listas Allí estaré Y muy feliz allí mi nombre escucharé Y a Jesús Caracar Le vení En este mundo incierto voy luchando En medio de luchas y pruebas Aquí vamos No somos de aquí Somos peregrinos Por eso nos ven extraños En este mundo El cristiano El cristiano sufre muchas penalidades Pero tenemos una esperanza muy grande Que si somos fieles Que si somos fieles a Cristo pronto nos vamos No somos de aquí No somos de aquí Somos del cielo Ciudadanos Cuando en el cielo pasen listas Allí estaré Y muy feliz allí mi nombre escucharé Cuando en el cielo pasen listas Cuando en el cielo pasen listas Allí estaré Y muy feliz allí mi nombre escucharé Y a Jesús Cara a cara Le veré No somos de aquí No somos de aquí No somos de aquí Cuando en el cielo pasen listas No somos de aquí O sea O sea Jesús, 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 Jesús. Él vive en medio de la alabanza, a Él le gusta la adoración, se manifiesta cuando alguien canta, con toda el alma y el corazón. Jesús, Jesús, Jesús. Magnífico y grande en proezas, su poder se manifestó. A Pablo y Silas cuando le cantan, de repente la cárcel tembló. Su poder rompió las cadenas y las puertas a los presos abrió. Jesús, Jesús, Jesús. Él vive en medio de la alabanza, a Él le gusta la adoración, se manifiesta cuando alguien canta, con toda el alma y el corazón. Jesús, Jesús. Música Se olvida el hombre cuando le canta, de todo pesar y dolor. Música Lleno de poder Davidanza, no le interesó su alrededor. Música Es tanto el poder que le llena, que de gozo su vestido soltó. Jesús, 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 Él vive en medio de la alabanza, a Él le gusta la adoración, se manifiesta cuando alguien canta, con toda el alma y el corazón. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Música Que cuando me toca, que cuando me toca, me hace temblar. Música Que tiene tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar. Música Y es que soy tan pequeño, que al sentirte siento, que voy a desmayar. Música Que tiene tu espíritu, que no hay aquí en el mundo, con que comparar. Música No te puedo mirar. Música ¿Qué hay en tu interior, que sientes por mí? No sé cómo me amas. Música Oh, qué misterio existe, que a mis duras pruebas, conviertes en calma. Música 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 Y darle armonía a tu vida, en su amor renace la esperanza, lo caído se levanta y lo perdido se encuentra. Música 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 Cuando Cristo llega al hombre, todo, todo le cambia. Música Confía en el Señor Jesús Que su poder nunca falla Entrega tus pesadas cargas Él te hará descansar No dejes que tu vida se llene De terror y de agonía Esconde tu vida en Cristo Que seguro estará El que calma las tempestades Aquí te llama El que sacia el alma sedienta Te quiere saciar El que hace grandes proezas Y milagros te busca Deja que ahora tu vida Reciba del Señor las delicias Solo Cristo su ternura Su dulzura, su ayuda Trae abrigo, aceite fresco Para suavizar Y quitar toda congoja Que atropelle el alma Y darle armonía a tu vida En su amor renace la esperanza Lo caído se levanta Y lo perdido se encuentra El temor El temor encuentra calma Y la tristeza, alegría Cuando Cristo llega al hombre Todo, todo le cambia Y le da vida a la vida Y el amor se encuentra Y le da vida a la vida Y el amor se encuentra Y el amor se encuentra Amigo mío Hoy quiero decirte Que a ti te falta algo A ti te falta tener a Jesús En tu corazón para ser feliz Porque la vida sin Él Es una vida triste Es una vida triste Pues yo la viví Yo decía que estaba muy bien Pero estaba vacío Hasta que entregué Mi vida a sus pies Y mi corazón llenó De paz y alegría Tú necesitas Tú necesitas a Dios En tu corazón Tú lo necesitas Tú necesitas sentir el perdón de Jesús Tú lo necesitas Tú necesitas a Dios Tú necesitas sentir el perdón de mi Dios Para ser feliz Para ser feliz Amigo Tú y yo Necesitamos De la presencia del Señor Su presencia Para nosotros Es suficiente Amigo mío Amigo mío Hoy quiero decirte Que a ti te falta algo A ti te falta tener a Jesús En tu corazón Para ser feliz Porque la vida sin Él Es una vida triste Pues yo la viví Yo decía que estaba muy bien Pero estaba vacío Hasta que entregué Mi vida a sus pies Y mi corazón llenó De paz y alegría Tú necesitas a Dios En tu corazón Tú lo necesitas Tú necesitas Tú necesitas sentir el perdón de Jesús Tú lo necesitas Tú necesitas a Dios En tu corazón Tú lo necesitas Tú necesitas sentir el perdón de mi Dios Para ser feliz Tú necesitas a Dios Tú necesitas a Dios Tú necesitas a Dios Tú necesitas a Dios No entiendo No entiendo Cómo es que alguien Se tiene que alejar de Dios ¿Qué esperas de un mundo Que se hunde en agonía y terror? Después de haber tanta dicha Vuelve a ese mundo De desilusión Es triste Saber que mi hermano en el mundo Es una víctima más Convertida en presa De aquel que roba y mata sin piedad La vida en Cristo es hermosa No creo que como esta Exista otra igual No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mí me destruyó Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás La vida Se esfuma como nube en la colina Y con el viento se va Los sueños, la belleza y la fama Con el tiempo acabarán Lo único que nos queda Son las promesas Que Cristo nos da Reflexiona ¿Qué vas a buscar en el mundo Si no hay nada allá? Esperemos con paciencia Que Cristo un día aparecerá Nos llevará a su gloria Donde la tristeza Nunca existirá No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mí me destruyó Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor Me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás No te alejes de Jesús 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 Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro y una voz apacible de Jesús que me dice No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro y una voz apacible de Jesús que me dice No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Gracias Señor por estar a mi lado todos los días de mi vida. Eres mi alto refugio Jesús. Te amo con todo mi corazón. Verte con todos los días de mi vida. Gracias Señor por estar a mi corazón. Dice volver atrás y dejarlo todo No tenía fuerzas para caminar, me sentía solo El sol no brilló para mí, días difíciles rodearon mi existir ¿Qué pasa con mi vida? Le dije de rodillas, por favor señor ayúdame Compungido de corazón y destrozado por dentro Mis ojos no pararon de llorar, pedí respuesta al señor No te preocupes yo te ayudaré, son mis promesas y yo las cumpliré Tú no estarás solo, siempre estaré contigo, si clamares tu consuelo seré No volveré atrás, hacia adelante la meta hay que llegar Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré Camina conmigo, camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré Esfuérzate y sé valiente De Cristo son los consejos Las luchas siempre llegarán Todas querrán destruirte Mas yo levanto bandera y sé Que este enemigo no me podrá vencer Si intenta con mi vida Jesús mi compañía poderoso Nadie puede con él Si hubiera yo desmayado Como un torpe cobarde Tendría una conciencia pesada Y con el alma vacía Mas agradezco a mi Dios que me dio La fortaleza y del mal me libró Ahora voy marchando con mi pueblo elegido Dando gracias a mi Dios por su amor No volveré atrás Hacia adelante la venta hay que llegar Camina conmigo, camina conmigo De tu mano seguro llegaré Camina conmigo, camina conmigo De tu mano seguro llegaré Soy bautizado como manda el Salvador Que grande gozo siento en mi corazón Que a mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Yo seguiré a mi Dios Yo seguiré en sus caminos Quiero yo A Dios mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a mi Dios Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Me pido a Dios Me pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Conseguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Conseguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz No seguir en sus caminos quiero yo Mira Como fallan las personas Como te han dado la espalda Pero Dios, Dios no es así Escucha Escucha El consejo de los sabios No confíes tanto, tanto Que un día te defraudará Oye Oye Si pasas tragos amargos Si te sientes defraudado Jesús es buen amigo Él nunca te fallará Ves que el hombre se equivoca Ves que el hombre se equivoca siempre, siempre Ves que el hombre dice cosas que no siente Pero Dios, nunca engaña a nadie No abandona a nadie Su palabra cumplirá Pero Dios, nunca engaña a nadie No abandona a nadie Su palabra cumplirá Hay hombres Hay hombres Que matan con mirar Que hieren al hablar Pero Dios, cuando habla, Él sana Con amor El alma Espera No des todo No te afanes Quizás nadie te valore Peor aún Se burlarán de ti Si lloras No permitas que te vean No des lástima a nadie Que solo Dios Te consolará Si cantas Que sea una canción al cielo Que de allá viene el sustento Y toda la diva Para vivir Ves que el hombre se equivoca siempre, siempre Ves que el hombre dice cosas que no siente Pero Dios, nunca engaña a nadie No abandona a nadie Su palabra cumplirá Ay, pero Dios Nunca engaña a nadie No abandona a nadie Su palabra cumplirá Hay hombres Hay hombres Hay hombres Que matan con mirar Que hieren al hablar Pero Dios, cuando habla, Él sana Con amor Con amor El alma Estamos viviendo Los últimos tiempos Todo afirma que Jesús Volverá Jesús mismo lo dijo Que al final del tiempo Muchas cosas sucederán Muchas cosas sucederán Nuestra nación Nuestra nación se levantarán Habrán Habrán fiestas temor y hambre En todo lugar En todo lugar Y todo esto será principio De dolor Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos se acabará Hacer que persevere hasta el fin Este salvo será Porque vendrán muchos diciendo Yo soy Jesús Yo soy Jesús Y engañarán Y habrán guerras Numores de guerra En todo lugar Porque nación contra nación Se levantarán Y habrán feces Temor y hambre En todo lugar En todo lugar Todo esto será principio De dolor Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos se acabará 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 Hacer que persevere hasta el fin Este salvo será Música El que tiene a Dios lo tiene todo El que tiene a Dios no le hace falta nada El cielo está a su disposición La tierra pone todo a su favor Y la lluvia del cielo será una bendición El que tiene a Dios ama a su hermano El que tiene a Dios consuela al afligido Le da la mano al pobre que cayó Reparte a todos siempre con amor El que tiene a Dios tiene mucho para dar El que tiene a Dios la vida le es hermosa Disfruta todo lo que Dios le regaló Si está enfermo el Señor es su esperanza Si tiene problemas todo se lo deja a Dios Nunca se afana siempre en Dios espera La vida brilla todo a su alrededor La paz abunda y la gracia lo prospera Que vida bonita para el que tiene a Dios El que tiene a Dios es humilde no se envanece El que tiene a Dios no maltrata no engaña No busca nunca su propio favor Respeta todo como servidor El que tiene a Dios es diferente a los demás El que tiene a Dios cumple sus deberes El que tiene a Dios ganó lo que tiene A nadie debe todo lo pagó Si es prudente en verdad habló El que tiene a Dios nunca humilla a los demás El que tiene a Dios la vida le es hermosa Disfruta todo lo que Dios le regaló Si está enfermo el Señor es su esperanza Si tiene problemas todo se lo deja a Dios Nunca se afana siempre en Dios espera La vida brilla todo a su alrededor La paz abunda y la gracia lo prospera Que vida bonita para el que tiene a Dios La vida es bonita para el que tiene a Dios Para el que tiene a Dios La vida es bonita para el que tiene a Dios La vida es bonita para el que tiene a Dios La vida no es vida sin ti La vida no tiene valor sin ti De que sirve planear tanto Y luchar por un día alcanzarlo sin ti Nada se ha logrado Todo es simple, todo es vano Y el reloj aún sigue marchando Sin ti la vida se va acabando Sin ti la vida no es nada Sin ti se nace para morir Sin ti no hay vida en el alma Y el vacío sigue vacío sin ti Sin ti se vive sin esperanza Sin ti nadie puede ser feliz Sin ti el amor será una falsa Y este planeta será un desierto sin ti Sin ti, señor, sin ti Sin ti, señor, sin ti Sin ti, señor, sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, señor, sin ti Los sueños no se realizan Los sueños no se realizan sin ti Los sueños no se realizan sin ti Todas las puertas se han cerrado sin ti Todo es contrario, nada ha marchado Nada funciona si te has alejado, señor Sin ti no vale vivir El sol salió y luego se ha marchado No hay nada nuevo para disfrutarlo Solo tú, llenas de gozo el alma Sin ti la vida no es nada Sin ti se nace para morir Sin ti no hay vida en el alma Sin ti?, y el vacío sigue vacío sin ti Sin ti se vive sin esperanza Sin ti nadie puede ser feliz Sin ti el amor será una falsa Y este planeta será un desierto sin ti Sin ti, Señor, sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, Señor, sin ti Yo no puedo vivir